Más allá del rival, que tiene una importancia grande por su nombre, por su trayectoria, es un mismo partido para nosotros, es el rival de turno, que tenemos que afrontarlo de la mejor manera, sabiendo que somos local y que, bueno, tenemos que tener cuidado en sus muchas virtudes que tiene como equipo grande, en su plantel, en sus funcionamientos, sus individualidades, y nosotros hacer nuestro juego, ser inteligentes para jugar, saber cuándo presionar, cuándo replegarnos, tener ese control del balón también, para que un equipo tan fuerte como Bolívar no tenga siempre la posición de la pelota y nos lleve a defender muy bajo. Los equipos grandes en Sudamérica, que juegan la Copa, siempre están a otro nivel, porque obviamente que clasifican por méritos propios, más lo que tienen trayectoria e historia, pero después los partidos se tienen que jugar, todos los partidos son diferentes para nosotros y para ellos también, entonces desde ese lado sí respetar muchísimo la historia del club y los grandes jugadores que tienen, pero a su vez también tenemos que faltar el respeto a la hora de jugar con nuestras armas y con nuestras posibilidades. Sí, lo hemos visto en los partidos que ha jugado local, hemos visto los partidos que ha jugado de Copa, no te voy a decir lo que tenemos que cuidar, porque obviamente que ellos lo deben saber las virtudes que tienen, nosotros sabemos sus virtudes, nuestros jugadores las saben también y bueno, acorda de eso, hoy plantearemos y armaremos una estrategia, como cuando ellos tienen la pelota, de cómo minimizar sus muchas virtudes que tienen, cuando no la tienen, nosotros poder tratar de aumentar nuestras virtudes también. No, tenemos varios juveniles que están a la altura, sí obviamente lo de Chavar y lo de Ariel nos preocupó, porque una semana sin entrenar en el alto rendimiento es mucha ventaja que se puede dar desde lo físico y hoy en día lo físico es importante en el juego, creo que ningún jugador tiene problemas, salvo Ariel y Flores que estuvieron descansando, uno tiene que tomar decisiones en el campo, tiene muy buenos jugadores en el banco suplente y bueno, tiene que tomar decisiones, se acuerda cómo va el partido y bueno, no le ha tocado en este momento a Darío, pero está en cuenta, está siempre excitado, sabemos las virtudes que tiene, pero obviamente que nosotros vamos analizando cómo va el encuentro.